Gracias a Dios y a la ayuda de ustedes pudimos realizar la celebración a nuestro Señor Jesucristo con los niños y las familias de la Iglesia Montes de Sion en la Libertad, pero también inauguramos el salón para los niños que no tenían. ¡Qué bendición! Ahí estamos llevando la predicación y ahí cada uno de estos niños maravillosos con sus familias y también pues niñas especiales que también atendemos con mucho amor. Fue un momento grato, hermoso, donde ellos compartieron, jugaron, se divirtieron y comprendieron que Jesús ama a los niños a través de los seres humanos. También pudimos entregar canastas de amor, canastas con alimentos para las familias y regalos, caramelos, dulces, pero esto no es una labor de diciembre, no, no, no. Esta es una labor de todos los meses que como hermanos en Cristo tenemos que hacer. Muchas gracias por tanto amor, que el Señor los bendiga rica y abundantemente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.